Por la misma Por la misma culpa tuya Dejaste de ser la rosa Bonita de aquel jardín Donde vuelan mariposas Manchaste tu propio nombre De una manera morbosa Por la misma culpa tuya Dejaste de ser la rosa Bonita de aquel jardín Donde vuelan mariposas Manchaste tu propio nombre De una manera morbosa Y ahora si te diste cuenta Que la vida es engañosa Después de estar en la gloria Gozando de miles de cosas Hoy estás arrepentida Asumiendo la derrota Después de andas en buenos carros Por Chevrolet y Toyota Hoy tan solo andas a pie Disimulando que trota Porque los hombres te ven Y no te paran pelotas Música 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 Después de estar en la cima Con billetes de casa propia Te parabas en la calle A reírte de las otras Las que hoy se burlan de ti Viéndote como una loca Bien claro lo dice el dicho Bien claro lo dice el dicho Al que le toca le toca Y hoy que te ha tocado así Sufra y cállate la boca Porque lo que aquí no sirve Pa' la basura se bota Es tarde para decir Que cualquiera se equivoca Mejor sigue como va Entre cantinas y copas Por la misma culpa tuya Dejaste de ser la rosa Música 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 Música